Marina Quienast, que es legisladora porteña por Republicanos Unidos. Es una invitada de la casa que realmente tenemos el placer de llamar habitualmente para que, bueno, nos desasne sobre algunos temitas que están en este momento en la palestra. ¿Cómo te va, Marina? ¿Cómo estás? Josefina Tajes, aquí desde el arranque. Hola, buen día, José, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Y vos, un gusto siempre tenerte en el arranque. Un gusto, igual mío. Mirá, estamos acá queriendo que nos cuentes un poquito, yo justamente estaba hablando acerca de la crisis educativa y como conozco bastante sobre el proyecto que presentaste y sé también de tu posición respecto del adoctrinamiento y respecto de lo que está pasando con esta posibilidad de las repitencias y demás, quería que nos cuentes un poco a nosotros y a nuestros oyentes, ¿en qué instancia está esto? Bueno, primero quería decirles que este es el mes del maestro, el domingo fue el día del maestro y la verdad que quiero empezar con una cuestión positiva que es felicitar a todos los que realmente se esfuerzan y no hacen lo que estamos por comentar ahora, que eso es muy importante porque son muchos y creo que son los más. Así que primero destacarlos y felicitarlos. Y bueno, el proyecto lo que plantea es que a los chicos se les enseñe a pensar, se los guíe para que piensen. Y estamos viendo en las escuelas que eso no ocurre, que hay muchos docentes que intentan imponer una visión de la historia, una visión de la realidad sesgada y un proyecto de ley, como puede ser una de las herramientas para poder solucionar este problema, es que los chicos tengan, y los padres también, tengan un canal para poder advertirlo a las autoridades sin tener consecuencias como a veces pasa, que o a los chicos si le discuten a los docentes los bochan o bajan la nota. Exacto. Sí, sí, tiene como una especie de reprimenda porque cuando los chicos faltan el respeto, no se comportan, está bien que una autoridad, digamos, trate de marcarles el buen comportamiento. No va por ese lado, va por el lado de, te estoy pidiendo que me dejes dar mi opinión, te estoy pidiendo que me dejes pensar, que me enseñes a buscar información de diferentes visiones, y cuando no pasa eso, y los chicos se llegan a animar en la secundaria, o los padres de los chicos más chiquitos van a hablar con la escuela, a veces no encuentran una respuesta que están buscando, tal vez que es revertir esa situación. Y bueno, tiene que haber un mecanismo, puede haber otros, yo lo que en realidad me interesa es que este proyecto se pueda llegar a tratar para conversar cómo puede mejorarse, ¿no? Porque ustedes saben que la legislatura, los proyectos entran a comisión, y ahí todo el resto de los legisladores, de todo el abanico político, puede opinar, proponer, modificar, y no digo que el mío sea perfecto, pero por lo menos es una herramienta. Claro, claro, sí, sí, por supuesto, es una herramienta y es una herramienta importante, de la misma forma que te comentaba esto respecto de este proyecto que tienen en provincia, de la suspensión de la repitencia, ¿no? ¿Cuál era tu mirada, digamos, desde el espacio político de ustedes, no? Cualquier cosa que haga que los chicos no aprendan, se alejen de buscar el esfuerzo y el mérito como mecanismo para lograr objetivos, está mal. En nuestro sistema escolar que uno pasa de año en año cumpliendo objetivos y aprendiendo a repetir, lo que implica es no logré los objetivos, entonces está mal que no repitan. Puede haber otros sistemas en los cuales nos planteemos los objetivos distintos, sí, y no exista la repitencia, pero en nuestro sistema hay objetivos anuales, hay que cumplirlos y hay que, los chicos tienen que aprender, entonces si no aprendieron, bueno, busquemos cómo podemos hacer para que eso se logre, en este caso es volver al año anterior. Seguro que si uno detecta de antemano las dificultades que van teniendo los chicos, pueden no llegar a tener que repetir, o que estudien en el verano. El objetivo es que aprendan, no que repitan. Claro, claro. Sí, 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 sí. Pero bueno, sabemos que hay otro objetivo en eso, hay otro propósito en el que no repitan, es que no aprendan, que sean ignorantes y que los dominen. Claro, claro. Y por ejemplo, te saco un poquito de este tema, ¿no? Sí. Y que me interesa también charlarlo con vos, que es el tema de la seguridad. ¿Cómo estás viendo vos, sobre todo frente a este tema que estamos abordando ahora, que fue el atentado contra la vicepresidente, y bueno, las cosas que se van descubriendo a partir de las declaraciones que están tomando a los imputados, ¿no? ¿Cómo estás viendo vos, desde el espacio político de ustedes, el tema de seguridad? Mira, en ese caso puntual que estás planteando, nosotros vimos dos, más allá de lo que uno piense, lo que deje de pensar, hay que estarse a las pericias, etcétera. Pero en el momento hay dos errores enormes, que es poder llegar a que ocurra esa situación y una vez que ocurre, la reacción. Y la verdad que ambas son falencias muy grandes de la seguridad que se daba la vicepresidenta. Y ellos optaron porque la policía de la ciudad se retire, y bueno, tendremos que esperar a ver qué consecuencias hay en las cadenas de decisión hacia lo más alto del Ministerio de Seguridad. Sí, que por ahora no se ven. No, no, no se ven. Es que acá lo que hay que evaluar es la seguridad desde un punto de vista objetivo, no quién es la persona y políticamente cómo juega. Tiene que proteger a los funcionarios, tiene que proteger a los funcionarios. Bueno, eso lo tienen que hacer bien. Claro, fíjate vos que justamente estábamos conversando acá en la reunión de preproducción con la gente de la mesa y decíamos esto, de que la juez ordena que se refuerce la seguridad de Cristina, tomando en cuenta las declaraciones que están apareciendo o de alguna manera las pruebas que están apareciendo de los celulares de estos chicos, y dice, bueno, refuércese la seguridad de Cristina y de su familia. Y el jefe de seguridad de Cristina está evaluando si va a reforzar la seguridad. O sea, es realmente tan contradictorio que yo creo que esto es lo que también lleva a la ciudadanía a la falta de credibilidad en los hechos, ¿no es cierto? Sí, y eso es muy difícil, porque no solo en los hechos, sino en todos los que ocupamos cargos públicos y que queremos hacer las cosas bien. Es decir, es muy difícil en este momento, porque no creen, y no digo que esté bien, pero se entiende que no crean, porque todo es el reino del revés, y todo es cuidarse uno mismo, su espacio, el amigo de al lado. Y la verdad es que hay mucha gente que quiere hacer las cosas bien. Y todo va analizando a la política, y va analizando a estos lugares en donde podemos tener impactos en las políticas públicas, y que hay mucha gente que estudia y que se propone hacer las cosas bien. Y eso lo va, como decís vos, sacando toda esa confianza, esa credibilidad. Exacto. Vos sabés que, Marina, que esta mañana también estábamos viendo acá respecto de la crisis educativa, el informe del Observatorio de Argentinos por la Educación respecto de los directores de escuelas, digamos, en relación a las suplencias y a las titularidades. ¿Qué nos podés contar un poquito de eso? ¿Por qué se produce esta diferencia tan grande entre lo que ocurre en la educación estatal y la educación privada respecto de esto? Sí, a ver, el sistema educativo y lo que diríamos los recursos humanos, la organización de los docentes en el estatuto y en el impacto público, es muy compleja. Nosotros tardamos un poco en estudiarla y aprenderla porque no es algo simple. Ya cuando las cosas no son simples, a veces son difíciles de mejorar o de diagnosticar en dónde está el problema. La falla. Claro, acá el educador público, ya sea el docente o el director, todos los cargos tienen la misma naturaleza que un empleado público. Entonces, es muy difícil remover, evaluar, y eso es lo que tiene que cambiar. Tiene que ser más dinámico, tiene que ser más enfocado a la calidad del producto. ¿Cuál es el producto? Educar a los chicos, con buenos docentes, con docentes capacitados, con docentes que vayan, que si están enfermos, obviamente te quedes en tu casa, como en cualquier trabajo. Pero acá hay mucha licencia, son incisos, ¿no? De la A hasta AA, W, WC. Tú sabes los incisos que tienen las licencias. Y se da en toda la administración, esto es lo lamentable. Sí, bueno, acá estamos hablando de que se gastan recursos en personas que no cumplen en ir a dar clases. Cuando hay otras docentes que se gastan el fin de semana de su vida para preparar las clases. Ayer festejamos con 50 docentes de Latinoamérica que fueron elegidas por una fundación como mejores docentes. Hermoso todas las cosas que hacen, cómo salen de la zona de confort, cómo, te digo, trabajan todo ese extra que tendría que estar pago también para poder darles una mejor educación a los chicos. Entonces, un montón de gente que se gasta en recursos, un montón de docentes que no van, no está bien. Porque estás sacando y estás achicando la cantidad de docentes por alumnos. Y vas en contra de la personalización de la educación, que es lo que hoy necesitamos. Mucha más atención a lo que cada chico necesita. Es una cadena, ¿no? Sí, sí, claro. Entonces, no es una cuestión del estatuto, el estatuto. Es qué hacemos para que esa relación entre docentes y alumnos que hoy se pagan, se aproveche, sea eficiente y cumpla su objetivo. Es una pelea que hay que dar, ¿no? Pero a mí, más que una pelea, me interesa que haya mesas con docentes y con sindicatos y que trabajemos todos juntos por lograr una mejora en este sentido. Sí, sí, seguramente. Una mejora que, por supuesto, va a caer en... También va a ser un cambio en la juventud, porque fíjate las encuestas que están saliendo de que la cantidad de chicos que se quieren ir de nuestro país, ¿no es cierto? Sí, ¿sabes que a veces, hoy en día veo que en vez de preguntarle qué querés estudiar, es dónde vas a estudiar? Sí, 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 claro, claro. Sí, sí, lamentablemente es eso. ¿Dónde vas a estudiar? Y si se van, sí. Te hago una última pregunta, te saco de este tema, que me encanta siempre conversar con vos porque sé que sos una apasionada por temas de educación. Te saco de este tema y te digo que me recordé muchísimo de vos con el proyecto que presentaron respecto del Ministerio de Desarrollo Social. ¿Hoy? ¿Cuál proyecto? No, no, el proyecto que presentó Morita respecto de demoler el Ministerio de Desarrollo Social. ¿Te acordás que lo habíamos conversado acá en la radio? Sí, sí, mirá, ¿fue justo ese día o el día antes? Exacto, no, lo conversamos en la radio y a los pocos días surgió, y me acordé mucho de vos por las ganas de que tal cosa sucediera. Bueno, a ver, nosotros lo presentamos, tiene como diferentes aspectos. Uno es realmente que es el imán de las manifestaciones, porque ahí tenés tres autopistas, digamos, tres accesos, viene mucha gente también de provincia, es decir, es el imán de los piquetes. Tenemos muchos reclamos de comerciantes, también tenemos un proyecto para que baje un poco la carga impositiva a los días que tenés piquetes y no podés vender, que no podés abrir, lo hablamos nosotras también, oficinas, no solo el comercio en la calle, ¿no? No, 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 no. Y bueno, como te digo, como fue el adoctrinamiento, nosotros presentamos una manera, una herramienta, esta es una propuesta. ¿Alguien tiene otra? Bueno, habrá otra. Pero esto es una propuesta para liberar a la 9 de julio de los piquetes. Sí, bueno, como siempre, te agradezco un montón, Marina, que hayas estado con nosotros, como siempre, con esa predisposición a contarnos todas las novedades que tenés en la legislatura. Muchas gracias y buenos días, que estés bien. Gracias, buen día. Buen día. Bueno, fue Marina Aquinas, legisladora porteña por Republicanos Unidos.